Bueno, ayer estuvimos hablando brevemente acerca de esta controversia de la pena de muerte porque nuevamente vuelve a estar en la palestra debido a que este jovencito de 21 años, Dylan Roof, cometió esta nueva masacre y entonces otra vez otro joven igual que Sarnaef, con escasa edad cometiendo crímenes que merecen o que pueden, por los que pueden recibir la pena de muerte. Entonces estamos hablando de si ustedes piensan que eso es correcto o no. Hay estados como, vimos lo que sucedió en Boston, que ellos no eran un estado que ellos aprobaban lo que era la pena de muerte. Sin embargo, vimos que fue un caso federal y esto es lo que se le aprobó la pena de muerte a su casa Sarnaef. Él fue el muchacho que puso junto con su hermano las dos bombas en el maratón de Boston. Massachusetts no acepta o no tiene lo que es la pena de muerte. El estado de la Florida sí, hay otros estados que lo aprueban, hay otros que no creo que hay como veintitantos estados que están de acuerdo con la pena de muerte. Particularmente pienso que mucha gente le da miedo utilizar lo que es la pena de muerte debido a que puede ser una persona inocente. Pero una vez que se haya comprobado, como con este muchacho, que aquí no hay nada que comprobarle, sí estoy de acuerdo. Yo, particularmente, Clara Tabárez, está de acuerdo con la pena de muerte. O sea, y nada de darle 30 ni 40 años para las apelaciones y apelaciones sobre apelaciones, porque ese es nuestro dinero, nuestros taxes, para mantener a una persona de estas que definitivamente no se quiere el mismo, no quiso a su familia. La misma familia ha dicho que si le dan pena de muerte, un tío de él dijo que él aplicaba la jeringa con la inyección letal. Declaraciones fuertes esas. ¿Qué tú dices de esto, Mario? Yo sí. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte? No. No, no, no. Yo tampoco. No, definitivamente que yo no estoy de acuerdo porque hay, a ver, existen cosas que son, así me enseñaron a mí en la universidad, la verdad procesal y la verdad verdadera. La verdad verdadera es lo que realmente sucedió en un hecho delictivo. Y la verdad procesal es lo que se le presenta al juez, que muchas veces no es lo mismo que fue la verdad verdadera. Exactamente. Muchas veces hay gente que está fuera de la cárcel y realmente es culpable y muchas veces hay gente que está en la cárcel y no es culpable. Como se ha comprobado recientemente. Se han comprobado casos de personas que han, este, ya han fallecido o le han aplicado la pena de muerte y las personas no fueron culpables. Y eran inocentes. Sí, definitivamente yo no estoy de acuerdo con el hecho de que alguien comete un delito y entonces está loco. Y es el argumento de los abogados para poder, este, no enjuiciarlos y salvarlos de la pena de muerte. Pero sí, definitivamente tiene que haber un desnivel psicológico en personas que cometan un acto como lo que acaba de suceder de este muchacho que mató a estos nuevos afroamericanos. Pero hay otra cosa que debe ser porque tengo, vengo de otro país que a mí no me parece que está bien, pero entonces se contradice con el hecho ese de que nosotros nos podemos defender y tenemos el derecho a la defensa, que es el uso de las armas. Yo siento que ese permiso que le dan a la gente de poder portar un arma es algo muy delicado y que ha creado tantos conflictos que se han podido evitar. Pero bueno. Está garantizado en la Constitución. Sí, sí, yo... Pero la segunda enmienda viene desde 1800, a finales de los 1700, 1800, donde era una pistolita que cargabas con pólvora. Para defensa de los ingleses y todo eso. No para eso, pero lo que pasa es que es como dice Emilio, son las personas las responsables de los crímenes, no son las armas en muchos casos. Pero en mi opinión... Muchachos, vamos a ver lo que opina la gente en la calle para que nosotros después podamos... Para mí, cadena perpetua, cadena perpetua. No, 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 yo no quiero desperdiciar mí. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y también creo que el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. Y a las personas no se les debe dar pena de muerte, porque hay momentos en que han salido inocentes y eso sería un error muy grande. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por la razón de que nosotros no somos nadie para disponer de quitarle la vida a otro ser humano. Bueno, de cierta forma sí, porque hay personas que se creen con el derecho a quitarle la vida a otros, que no está bien y creo que se merecen su castigo, porque hacen sufrir a los familiares, no tienen ese derecho, se merecen un castigo. Creo que algunos sí se lo merecen. Bueno, eso es algo bastante delicado. Pienso que... Que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, a una rehabilitación e reintegración en la sociedad. Habría que ver el caso, a qué nivel sería. También es verdad que una persona en la cárcel es un gasto muy fuerte para el Estado, pero realmente no estoy 100% preparada como para dar una opinión final. Pienso que todo el mundo se merece otra oportunidad. O si estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque el que la hace tiene que pagarla. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque solo Dios es el que debe quitar la vida. Si alguien cometió un error, pues bueno, en la cárcel lo puede pagar por el tiempo que sea necesario. Además, vivo paga mejor sus errores que muerto. Y solo Dios, para mi criterio, es quien puede quitar la vida, porque fue quien nos los dio. Encuentro que sí. ¿Por qué? Por la situación en que ahora mismo, todas estas masacres y todas las cosas que están sucediendo, hay personas que en realidad no se les puede perdonar la vida. Ellos no tuvieron ninguna compasión con las personas que ellos mataron. Cuando comencemos a aplicar la pena de muerte a todas estas personas que están haciendo estas masacres, ustedes van a ver como esto también se va a empezar a acabar, porque ya que hay mucha gente que protege el uso de armas, que a mí me parece irracional que todo el mundo tenga en su casa un AK-47, un tanque de guerra y un Mirage 16, lo tienen en la puerta de su casa, y más de dos millones de balas y municiones. Tiene que haber una restricción en cuanto a la venta de armas, qué es lo que se debe vender, qué tipo de municiones se debe vender y todo eso. Y yo pienso que algo muy importante es un estudio psicológico. Sí. Así sea muy pequeño, pero... Mira, el muchacho del cine, el que allá en Colorado, la masacre cuando Batman, también otro loco, también que se metió y acabó con muchísimas personas. Y tenían permiso de armas. Clarita, tú que sabes más del tema. Pero hay muchos muchachitos que son criados en una familia, aquí la gente es muy desprendida y los padres trabajan, 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 trabajan y trabajan, y los muchachos se crían solos, entonces es bueno. Y no solamente eso, todos los juegos de video que hay son de matar, de disparar. Entonces ya están entrenándose con eso. Yo no estoy de acuerdo. Ok, y esto es un tema que... Que es muy controversial y es largo, ¿no? Y muy largo. Cadena perpetua para mí es mejor castigo. No, 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 mire, mire, matique café como lo decimos en Venezuela. Se nos acabó el tiempo. Muerto el perro no existe la rabia. Y recuerda que sí, lo que queremos es que usted nos siga escribiendo y mandándonos todas sus peticiones o fotos o celebraciones a través de info. RobaBuenosDiasLatino.com Que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya las tenemos ahí en pantalla. Que nos haga el iLike, que queremos ese iLike, que queremos llegar, señores, a donde nadie ha llegado aquí en la Florida con el único show que es suyo y es nuestro. Y hecho en casa, ¿no? Y hecho en casa. Y saludos a todas las personas que nos ven ahora descubriéndolo a través de Bright House. Saludos para mi tía en Orlando y Delsi. También para Iván. Iván Santos aquí en Tampa. Para mi madre, como siempre, toda la gente que nos ve todos los días. Yo saludo a todos mis amigos de Orlando y no se pierdan todos los viernes aquí en Buenos Días Latino. Hollywood en acción, señores. ¡Hasta mañana! ¡Feliz día! ¡Hasta mañana! ¡Feliz día! Gracias.